. Barbie Franco anunció la llega de su amada hija Sara Burlando el 18 de diciembre de 2022 junto a Fernando Burlando, un gran día cuando la selección argentina ganaba la Copa Mundial. . Toda era alegría, pero luego de unas semanas la bebé sufrió una fuerte infección la cual tuvo que ser internada urgentemente. Sara, prácticamente recién nacida, estuvo en observación durante dos semanas en la clínica de diagnóstico y tratamiento, junto a ella siempre estuvo Barbie, que no se despegó un segundo de su amada hija. Madre e hija recibieron todo el apoyo, amor, cariño de la gente y amigos. Finalmente, a Sara se recuperó y le dieron de alta. Meses después, Barbie se animó a hablar cómo transcurrió aquellos días difíciles junto a su pequeña y cómo se encuentra actualmente de salud. En diálogo con la revista Gente, expresó, que Sara tuvo una infección urinaria por la que estuvimos 15 días internada. Luego hizo hincapié en la enfermedad que padeció Sara, aquellas dos semanas. Los médicos detectaron muy rápido qué bicho era y de qué familia, así que le dieron el antibiótico adecuado y se pudo curar, detalló Barbie sobre la recuperación de la beba. Ahora está siguiendo con un medicamento para la profilaxis, que tiene que tomarlo hasta que cumpla el año. Así que estamos en pleno proceso todavía, pero la cosa marcha súper bien la verdad, reveló la mamá de Sara burlando sobre el tratamiento que aún debe realizar la bebé. Barbie Franco estuvo presente en el homenaje de Pampita para su hija Blanca Vicuña Pampita y Barbie Franco son grandes amigas. Es por ello, que la mamá de Sara burlando estuvo en un momento muy importante para la conductora ya que hace dos días fue el cumpleaños de Blanquita Vicuña y con motivo de su aniversario le realizó una gran homenaje durante el fin de semana en Don Torcuato, en donde hicieron una suelta de globos blancos y gesto solidario inaugurando una plaza. Feliz cumple Blanca, gracias, Sara, escribió Barbie en sus historias de Instagram, acompañada por una tierna postal de ella junto a su pequeña hija Sara, vestida de blanco junto a un globo blanco. DM Buen día, de.. Soluciones por la escritura ignifikas,